Hola familia, saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva. Hoy vamos a preparar unos pancakes rellenos de crema pastillera que están para chuparse los dedos. Fácil de hacer, pocos ingredientes y el resultado es de escándalo. Si los quieres hacer, te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo. ¡Comenzamos! Cascamos dos huevos y los ponemos en un bol. Le añadimos 30 gramos de azúcar y una pesca de sal. Lo mezclamos todo. Le añadimos 200 mililitros de leche. Y lo mezclamos de nuevo. Una vez está bien integrado, lo reservamos y seguimos con la receta. En otro bol ponemos 180 gramos de harina, 3 gramos de levadura. Lo mezclamos. Y le añadimos la mezcla anterior poco a poco. Seguimos mezclando. Mientras tanto aprovecho para invitarles a suscribirte al canal, activar la campanita y dar a mi gusta. De esa manera no perdés ninguna receta nueva. Una vez la tenemos todo bien integrado, añadimos 30 mililitros de aceite. Y así será nuestra masa más suave. Una vez la tenemos lista, la ponemos en un vaso y la vertemos en la sartén. Si no tenéis una igual que esta, no pasa nada. Podéis utilizar una normal. Y si es pequeña, mucho mejor. Ahora ves, lo tenemos los cuatro. Solo queda esperar. Pasado el tiempo, se van secando. Y ahora es el momento de poner la crema pastelera. Os recuerdo que la receta de la crema pastelera está disponible en mi canal de YouTube. Y con un palillo cogemos las otras y las hacemos de tapa. Lo presionamos. Cogemos la otra. Y así con toda la masa. La sacamos. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. Mira, 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 mira. Es una delicia. Espectacular. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto, me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.